Ser foráneo es pertenecer a dos lugares. Naturalmente es ser un estudiante en otra ciudad, pero al mismo tiempo es como ser tu propio papá, porque te tienes que hacer cargo de ti mismo, tienes que ver qué onda con tu dinero, no lo puedes gastar todo lo estúpido como quisieras. Es aprender a madurar, a valorar todo lo que has tenido en la vida, a valorar a tu familia, a tus amistades. Arriesgártela, jugártela por ti mismo, por prenderse en tu vida. Fuera del dinero, no depender de nadie más, nada más que tú arriesgar, tú ponerte tus tiempos y hacer lo que tú quieres, es arriesgarte. Mi mejor experiencia fue cuando vi eso por primera vez, porque yo antes de llegar aquí nunca lo había visto, y cuando vi eso fue como que wow, está hermoso este lugar. Ha sido estar todo un fin de semana con unos amigos, platicando, jugando, tomando y conociéndonos. Y todo lo que he vivido, mis amistades, la gente que he conocido, no lo cambio por nada en absoluto. Yo lo considero mi etapa universitaria, una de las mejores, más hermosas de mi vida. Mi peor experiencia fue, hay varias, cuando se me ha ido la luz en la casa, cuando se me volvió a apagar la luz, o cortan el agua aquí en Guadalajara, no es porque sigue. Supongo que fui llegando, porque la verdad no sabía hacer nada de qué cocinar, ni barrer y toda esa cosa. Estar enferma y con el corazón roto al mismo tiempo, y sentirme completamente sola. He aprendido que es bueno independizarse, ser alguien en la vida, aprender de tus errores, desde luego. Es bueno sufriendo porque uno aprende a vivir solo, a entenderse a sí mismo. Responsabilizarme de mis costos, de mis tiempos. También he aprendido a ser más amigos. Los amigos se vuelven tu familia. Los foranes tenemos una ventaja, que constantemente estamos pedos o crudos, entonces si alguien que está pedo o crudo, está sufriendo algo así, pues lo podemos ayudar en ese aspecto. Entonces sí, se hace un ambiente de solidaridad.